You didn't even ask me what I wanted You made dumb assumptions Clearly not your forte Clearly don't be fucking You've been fucking liars Guacho cholea con raca tam tam Y agarra el celular Y abre el TikTok Busca la mejor canción Y ahí estoy yo Ahora ponte en posición De perreo Y a la cuenta de 3, 2, 1 Mano pa' atrás Tiki Dame un momentico Tú sabes que yo soy guerrero No, no me estuve Por felicidad eterna Siente la electricidad Subiendo por tu piega Quítale el mundo Que tú eres guerrero La vida es sangre Sudor y fuego Miren Tu bacha Loca tú tienes Tremenda nota Cuando yo le mordí el labio Deñale Se da en la boca Toda La noche Loche Dines algo más cabrón Y olvídate de Además del sexo Mami quiero amarte Toda conmigo Vas al cielo Tú te vienes Toda Quédate conmigo Y le picheo Toda Me dice bebecita Que no Una mordidita Una mordidita De tu boquita Tus labios Mis dientes Bocado Crujiente Rico pastel Fuego en tus pupilas Tu cuerpo destila Tequila Pégate 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 Y tú te pegas Y yo me voy a pegar más Te va a encantar Vamos limosina Porque me fascina Como tú caminas Mi fonita combina Hasta sus sueñas son finas Tú eres ilegal Pero me gusta Tú eres todo lo que desajusta De memoria Llámese tu ruta Porque conmigo Nunca tú eres justa Dime Si me quieres ¿Quiere que le baile? Ya di eso por mí Ya di eso por mí Ya di eso por mí Sabes que me gustas Y yo sé que te gustó Tu cinturón, ferragamo Vivieses en la mano Me preguntas si fumo porno Le digo fumogramo Él me dijo que le gustaba mi olor Yo le digo eso Porque el perfume Cristian de oro Después de la disco Nos vamos a cuch Calladito Que ninguno se puede enterar Cantándome Como cuando la conocí Que ninguno se puede enterar